Decenas de sanitarios y usuarios del Hospital Comarcal de Río Tinto se han concentrado esta mañana a las puertas del centro sanitario para demandar la reapertura de la planta de medicina 2 COVID. Ante una multitud de personas, la técnica de cuidados auxiliares de enfermería, Purificación Ruiz, en nombre de todos sus compañeros, ha pedido a la dirección del hospital que recapacite y proceda a la reapertura de la planta cerrada por el bien de la calidad asistencial de todos los usuarios. Como digo, esto es una iniciativa que no se ha pensado como mucha gente cree a prisa y corriendo, no. Esto es una iniciativa que llevamos ya unos meses pensando porque hemos llegado a un punto en que no podíamos estar. Entonces el detonante ha sido un poco la planta CEMI 2, como todo el mundo conoce, la planta COVID. ¿Se escucha? ¿Ahora mejor? Vale. Bueno, entonces esto quiero dejar patente en que no hay nada político. Es por nuestra sanidad que debe estar al margen de toda la política. ¿No? Yo creo que es lo más importante. Hemos creado una plataforma en todos los sanitarios de todo el colectivo, sanitario y no sanitario. Hemos hecho un escrito, ¿no? Que queremos dejar un poquito plasmado la situación actual que tenemos. ¿Eh? Y si esto no podemos hacer nada, pues seguiremos con más movilizaciones. Voy a empezar a leer el escrito. La creación de esta plataforma se ha iniciado con la perspectiva de movilización por parte de todos los trabajadores del Hospital de Río Tinto, tanto personal sanitario como no sanitario, ante la insatisfacción por parte de todo el colectivo de los acontecimientos que están ocurriendo dentro de este hospital. En estos últimos meses queremos hacer llegar a la dirección de nuestro hospital el mensaje de insatisfacción con respecto a los acontecimientos que están sufriendo últimamente, teniendo en cuenta ante todo que para nada se trata de una movilización política, sino una movilización totalmente apolítica, ante los acontecimientos recientemente producidos. Cierre de la planta medicina 2, planta COVID. Cierre de la planta medicina 2, planta COVID. Esto puede dar lugar al de otros servicios hospitalarios. Por falta de camas en el hospital de Río Tinto. En el 2019 el número de camas de este hospital era 113 camas. Actualmente son 93 camas, 20 menos. Un 18 menos por ciento. Cama de número de camas hospitalarias. Cierre de la planta medicina 2, planta COVID. Cierre debido a la falta de personal, que es por lo que se ha cerrado. ¿Vale? Porque no se está a nuestro entender en la planta, en el cierre de la planta, porque no se cubre en baja, ni tampoco permiso sin suerdo, ni jubilaciones. También existe carencia en algunas especialidades que están sin cubrir, como el servicio de urología y neurología. ¿Vale? Y esto, queremos llegar, que todos los pacientes se tienen que ir al Macarena. Pero todo esto es debido a la carencia, que tenemos falta de camas o la longevidad. Queremos dejar patentes que este hospital es un hospital comarcal, que encubre, sierra, andévalo y cuenca minera. En una población que cada vez estamos siendo, hay más envejecida, ¿no? Y necesita unos cuidados y unas camas asistenciales que, como estamos viendo, cada vez es menos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Son las carencias que estamos teniendo ahora mismo con las movilizaciones al cerrar una planta, falta de cama, ¿no? Estamos teniendo mucha movilización de pacientes de una cama, de una planta a otra, para meter pacientes que llegan de urgencia o en la misma planta, ¿no? Por las carencias que están existiendo. Tardanza en la lista de espera para que se vea un especialista, tanto en procedimientos hospitalarios como en atención primaria. Falta de gran cantidad de derivaciones, ¿no? Como se están haciendo, ¿no? Los pacientes se tienen que derivar a Huelva para un TAS o una resonancia. Esto hace que la estancia de un paciente también se prolongue. Tenemos también, ¿no?, una ley que es del 2 del 2010, del 8 de abril, del decreto de garantía de la dignidad de personas en el proceso de la muerte, ¿no? Esto es muy importante. Hay pacientes que necesitan una habitación y estar solos en el último momento de su vida. Y pacientes también que por su patología tienen que estar solos. No se están cumpliendo. No se están cumpliendo porque no hay cama. Y esas camas se están cubriendo con otros pacientes, ¿eh? Que eso no es algo, ni el derecho a la vida, ni el derecho asistencial, ¿eh? Ni una calidad asistencial, que es lo que estamos pretendiendo. Tener una buena calidad asistencial que no se está dando. Estamos de falta de medios personales y materiales. A nuestro entender, ¿eh? No hay, no está habiendo una buena calidad asistencial. Por falta, no solamente de personal sanitario, sino de no personal sanitario, ¿no? Tú no puedes pretender atender a un paciente si el celador no llega, si estamos faltos de personal de enfermería, ¿eh? Y no damos esos cuidados. Y esto conlleva un estrés en el personal sanitario y no sanitario laboral, ¿eh? Y en el enfado de los familiares y de pacientes, ¿eh? Que eso conlleva y el estrés muy importante en estos medios, ¿no? Y sobre todo por la lucha de un hospital comarcal que no nos lo podemos dejar perder, ¿eh? Por la asistencia. Un aplauso. Todos estos puntos tratados anteriormente conlleva a la insatisfacción de los profesionales, que bajo dicha presión no se puede trabajar, y por tanto la insatisfacción por parte de pacientes y familiares. Por una peor atención y por tanto una peor calidad asistencial de cuidado. Mira, os voy a comentar una cosa. Yo la palabra calidad asistencial no la había buscado, ¿eh? No la había buscado, ¿qué era el significado? Yo os invito a todos los que estáis aquí que la busquéis en internet. Significa una... Una atención sanitaria y una atención material, ¿eh? También para que haya una buena calidad asistencial. Esto conlleva a que un paciente esté en menos tiempo en un hospital ingresado. Si tú tienes los medios a tu alcance, tanto de cuidado como de un TAU, una resonancia, y no tienen que esperar, evidentemente ese paciente se irá ante a casa, ¿no? Eso es una buena calidad asistencial. Y os voy a decir una cosa. Como técnico en cuidado, en auxiliar de enfermería, y mis compañeros, cuando tú te vas a tu casa con esa insatisfacción, porque nos vamos, ¿eh? Por falta de medios, porque tú no cuidas al personal bien, ¿eh? La verdad que te vas con un estrés impresionante. Bueno, pacientes que tienen el derecho a estar por ley acompañados en el proceso final de la ley de la vida, ¿no? Y que no pueden estar solos en su habitación por la alta ocupación y por la falta de cama. Que es lo que he dicho de la ley del 2 del 2010, ¿no? Que es muy importante. Es muy importante darle los cuidados y darle todo lo que necesiten, ¿no? Hay que tener en cuenta que la mayor parte de la población que se atiende en nuestro hospital es una población envergcida por lo alto alta longevidad de la zona. Que conlleva altas estancias hospitalarias. Eso ha cambiado también. Antes, cuando se abrió este hospital en el 85, ¿no? En medicina interna asumía a sus pacientes. Trauma a los suyos y cirugía a los suyos. Esto ya no puede ser. No puede ser porque hay mucha demanda de camas de personas mayores. Entonces, medicina interna no puede atenderla a esa cantidad. ¿Qué pasa? Cada planta, cirugía, trauma, maternidad, bueno, materno infantil, porque ahora es materno infantil, está habiendo ingresos de pacientes mayores, con lo que conlleva, ¿no? En una planta de maternidad o materno infantil, personas mayores, en la planta de trauma, en cirugía. ¿Qué pasa? Esto conlleva unas atenciones, ¿no? Que antes no había. Entonces, tenemos que tener ese personal, a esas personas que lo necesitan, y su espacio. Si necesitamos una planta más, pues abrirla para que tengamos calidad asistencial. Que no la cierren. Que no la cierren. Que la volvamos a abrir. Que tengamos las camas necesarias. Y, evidentemente, el personal necesario para esa atención, ¿no? Volvemos a decir todo, en todos los estamentos, ¿no? Celador, enfermería, todo. Sí. Quiero decir también, hay una puntuación, hay un colectivo no sanitario, que es las empleadas. Que sepáis que hay una empleada de noche solamente para todo el hospital. Esto conlleva... Esto conlleva un trabajo porque después del COVID, siguen viniendo COVID a este hospital y a todos los hospitales. Ya todo el mundo sabemos que ya cada COVID va a su planta, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos. Que una empleada, ahora la atención, los pacientes de alta, se van mucho a partir de las ocho y media o las nueve, ¿eh? Entonces, esta empleada está para alta, está para urgencias, está para lavar habitaciones de urgencias si se va un COVID. No da basto. En quirófano, está sola para todo el hospital. En todo. Para todo lo que surja. Necesitamos personal. Y necesitamos esto, más personal. Esto no podemos prescindir de servicios, evidentemente, de ninguno, ¿eh? Porque, como he dicho, este hospital se abrió en el 85 con maternidad y fue incrementándose. Ahora vamos, en el 2003 vamos reduciendo, ¿eh? Eso es el problema, que en vez de ir aumentando, vamos reduciendo. Y esto es una carencia muy grande para nuestro hospital. Hay que luchar por tener todos los servicios disponibles. No perder más especialidades. Tener el personal ratio paciente necesario con motivo de ofrecer las calidades de cuidado que se merecen a nuestros pacientes. Y una cosa, el servicio de medicina también hace tiempo, unos meses, que cogió firma para hablar con la dirección, para una falta de personal y todavía está pendiente de reunirse con ello, ¿no? Eso también, ¿no? Una falta y un poquito de diálogo, de diálogo. Y solamente eso, que tenemos que seguir luchando por este hospital, por este pedacito de cachito que tenemos aquí de nuestra sanidad. Pensar que hoy estamos aquí, mañana vamos a necesitar esos cuidados, ¿no? Como pacientes. Y vamos a querer que nos atiendan, que nos den esa calidad asistencial, que alguien nos coja la mano. Oye, que es muy importante un olotí, es muy importante un antibiótico, pero es muy importante que ese personal sanitario tener tiempo de hablarte. Porque hay muchas personas solas, es verdad. Pero muchas personas solas... Ese ser humano que está ahí, está pendiente de eso. Una humanización que últimamente no se tiene porque vamos, corre, corre que te pillo. En que muchas decimos, uy, ese paciente lo que demanda. No, mire usted, ese paciente no demanda. Ese paciente va muchas veces con un olotí y te paras a hablar con él cinco minutos y te vienes con el olotí para el control de enfermería. Necesita que le hables, que le atiendes. Eso es una buena calidad asistencial. Eso es una buena calidad asistencial. Perdonadme si en algún momento me he dejado algo para atrás. Esto ha sido un poco, así como hemos dicho, algo, ¿no? Decir que esto ha sido una concentración. Si esto no se remedia, seguiremos luchando por nuestra sanidad. Esperemos que nos apoyéis porque volvemos a decir, es un cachito de nuestra vida y queremos mantenerlo, ¿no? Y es lo único que quiero daros la gracia a todo el mundo, a todo el personal que nos habéis apoyado y queremos que estéis ahí en las próximas si las hubiera, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Ainhoa, auxiliar de enfermería de la planta cerrada, denuncia también que la planta la cerraron en cuestión de horas y que el trato recibido no ha sido el adecuado. Soy Ainhoa, somos de la planta de medicinado, la planta que han cerrado. Queremos que quede constancia de que esto se decidió de un día, o sea, ni de un día para otro. O sea, fue en horas. Nos cerraron la planta, nosotros no nos hemos sentido bien tratadas. Ahora, después de tanto tiempo que llevamos en el hospital, pasamos a hacer roting, a cubrir vacaciones de otras personas, en fin. Lo que no podemos consentir es que cierren la planta, porque Medicina Interna es el 80% de este hospital y no se puede consentir que trasladen a pacientes de ninguna especialidad a otros hospitales, no se puede consentir que cierren camas. La calidad al paciente, poder tratar y poder ejercer nuestra profesión, que para eso hemos estudiado. Es lo único que pedimos. Queremos que se sepa lo que está pasando, que no nos sentimos solos, que no nos sentimos solos, que sabemos que el pueblo nos apoya. Y bueno, que nos den soluciones, que nos den soluciones, que cerrar quirófano y llenar trauma y cirugía no es la solución. La solución es tener la planta abierta y queremos que la dirección recapacite y en condiciones, con personal suficiente. Que llevamos un año hasta aquí. Juan Serrano, vecino de Minas de Río Tinto y usuario del hospital, ha recordado la multitudinaria movilización de la ciudadanía de la cuenca minera en 1982, en demanda de la creación de este hospital, a la vez que ha manifestado todo el apoyo de la sociedad comarcal para mantenerlo vivo. La verdad es que yo no esperaba menos de este público de Nerva, de Río Tinto y de toda la cuenca de Campillo, Zalamea. Y la verdad es que se tiene que dar cuenta, la dirección, que los sanitarios no están solos. Que los usuarios estaremos aquí apoyando esta y mil veces como esta lo que haga falta. En mi tiempo para abrir esto, me acuerdo que de la mili me vine a acostar a los baños de la empresa. Si hace falta otra vez me voy a acostar a los baños de la empresa. Y nada más, la verdad es que os doy las gracias por el apoyo y a seguir adelante luchando. No se puede consentir que se cierre nada más. Muy bien. Otra de las usuarias del hospital, Eva María Ramos, de Linares de la Sierra, paciente de oncología, ha denunciado públicamente que lleva esperando desde septiembre del año pasado una prueba para continuar con su tratamiento y ha animado a los profesionales del centro, así como a la ciudadanía, a seguir luchando. Buenos días. No me entero, Juan Carlos. Buenos días. Soy Eva María Ramos Domínguez, soy de Linares de la Sierra, soy alcaldesa también, pero soy paciente oncológica. Me operaron de un cáncer de mama aquí en Río Tinto el año pasado. No tengo ninguna queja. Para mí, conmigo se portaron muy, muy bien, tanto médicos como ATS, enfermeras, todo. Pero llevo desde septiembre esperando una adhesiometría en Huelva. En septiembre, ya me tenían que haber hecho esa prueba, tengo un tratamiento de cinco años y esa máquina está rota. Solamente existe una máquina en Huelva, en Virgen de la Cinta, y en este mes se ha arreglado la máquina o la han cambiado por una nueva. Luchemos por todos. Esto es una cosa que nos puede pasar a todos. Yo soy paciente de oncológica de cáncer de mama, pero habrá tantas enfermedades o tantas especialidades de cáncer que le pasen a pacientes lo mismo que me está pasando a mí. Porque son 15 citas diarias. Desde septiembre, imaginaros, no tenemos en Río Tinto esa especialidad. No sabemos lo que tenemos aquí en este hospital. Yo estoy visitando otros hospitales porque me están haciendo pruebas y me están haciendo otras cosas en otros hospitales. Y no sabemos lo que tenemos aquí. Así que os animo a luchar, a seguir, porque es nuestro servicio, los servicios que nos ofrecen aquí. La cercanía con nuestros médicos, con nuestras enfermeras, con nuestros ATS. Lo que tenemos aquí no lo vamos a tener en ningún otro hospital. Aunque en Huelva nos traten bien. Son hospitales más grandes, están masificados. Así que os animo a seguir. Yo intentaré estar aquí todas las veces que pueda. Así que a seguir, a la casa. En la concentración también han estado presentes los alcaldes y alcaldesas de la cuenca minera, quienes han destacado la respuesta del pueblo y el personal del hospital ante la situación que se está viviendo. En nombre de todos ellos ha hablado la alcaldesa de Minas de Río Tinto. Como veis, el pueblo hoy ha salido a la calle. Los sanitarios, los no sanitarios, personal del hospital, pueblos, comarcas, incluso sierras que tenemos detrás a los alcaldes de los pueblos de la sierra y de los pueblos de la comarca. Lo único que reivindicamos es que no nos desmantelen nuestro hospital. Necesitamos que se mantengan los servicios. No podemos permitir que esta dirección recorte, recorte, recorte y no luce por un hospital por el que se luchó mucho en la manifestación del ladrillo, la famosa manifestación del 82, donde salió el pueblo a la calle para pedir un hospital en la cuenca minera. Estamos viendo cómo nos lo desmantelan. Y aquí está el subsanitario. Aquí está la gente de este pueblo, de esta comarca, luchando para que los servicios de nuestro hospital no se vean reducidos, para que la calidad asistencial sea la apropiada, la apropiada para una población envejecida. Desde los alcaldes de la comarca, los alcaldes de la sierra que me acompañan, no vamos a quedarnos quietos ni vamos a quedarnos callados ante esta injusticia. Pedimos un hospital digno, una sanidad digna, no más recortes y que cuiden un hospital que luchó mucho conseguir en esta cuenca minera. Así que no vamos a parar, no vamos a permitir que el gobierno de Moreno Bonilla siga recortando y no mirando por una sanidad, solamente mirando por el beneficio de las empresas con la privatización de esta. Así que los alcaldes estamos con los sanitarios, los compañeros del Partido Socialista estamos con los sanitarios y no vamos a permitir ningún recorte más. La delegada de Salud estamos esperando a que nos atienda, a que nos explique por qué, pero ni siquiera eso. Las máximas autoridades de los pueblos para ella no somos importantes que ni siquiera nos dan una reunión para explicarnos qué está pasando. Nos hemos tenido que enterar por el pueblo del problema que está pasando en nuestro hospital. Queremos soluciones, como dicen nuestros sanitarios, soluciones ya. Y una lucha por esta sanidad que tiene que seguir siendo pública, digna y de calidad. Tampoco han faltado a la concentración los representantes de las formaciones de izquierda en Huelva, PSOE e Izquierda Unida. Tanto Enrique Gaviño, parlamentario y portavoz de los socialistas en Huelva, como Marcos Toti, coordinador provincial de Izquierda Unida, han mostrado todo su apoyo a la demanda de los profesionales del Hospital Río Tinteño y usuarios de la zona, a la vez que han cargado duramente contra la política privatizadora de la sanidad practicada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Muy especialmente os agradezco a los medios de comunicación que estéis aquí en la convocatoria de prensa que suelo hacer cada semana y que hacemos desde el Partido Socialista. Y hoy lo hemos querido hacer aquí, en esta concentración, en Río Tinto, por una causa más que justificada. Y es volver a luchar por nuestra sanidad universal, pública, gratuita y de calidad. Y lo hacemos porque el gobierno de Moreno Bonilla no ha tenido ningún tipo de problema en hacer un ataque frontal a nuestra sanidad, cerrando una planta, la planta además de enfermos infecciosos, en el Hospital Comarcal de Río Tinto, que le da servicio a los vecinos y vecinas de la Cuenca Minera, del Andévalo y de toda la sierra. Una zona amplísima de nuestra provincia, media provincia de Huelva, con numerosos municipios que ven empeorada de una forma muy clara su sanidad pública. Y es que esto es una muestra más de lo que estamos teniendo y esto es lo que va a tener Moreno Bonilla, el pueblo levantado. Nosotros como Partido Socialista nos enorgullece decir que nos consideramos el partido de la gente. Por eso vamos a estar aquí siempre con ellos y por eso estuvimos también el sábado en las manifestaciones que se hicieron en toda Andalucía, en las ocho capitales de provincia, con miles de ciudadanos apoyando lo que queremos. Una sanidad como teníamos, pública, universal, gratuita y de calidad. Pero Moreno Bonilla tiene una hoja de ruta muy clara que consiste en privatizar la sanidad pública, de una forma que pueda parecer que no se está haciendo. Yo le llamo, para que ellos lo entiendan en el Parlamento, una privatización en diferido, que parece que es un concepto que ellos manejan bien. Y lo que estamos comprobando es que en realidad el gobierno de Moreno Bonilla se está convirtiendo en la segunda pandemia que estamos viviendo en Andalucía después del COVID, porque están suponiendo un problema grave para la salud de las andaluzas y de los andaluces. Moreno Bonilla en esta provincia además se está cebando especialmente en hacerle daño a la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Asistimos en esta provincia que somos la única que no tenemos los chares. Seguimos esperando que muevan una pieza para los chares. Y también en la sierra deberíamos de tener empezado a funcionar ya el chare de Aracena. Somos la única provincia de Andalucía en la que no tenemos un hospital materno infantil, mientras que vemos que en otras provincias ya se están trabajando el segundo y tercer proyecto de maternos infantiles. Somos una provincia en la que ha ido desapareciendo el personal y aunque la delegada Manuela Caro nos venda que en esta provincia se ha incrementado en 1.700 plazas el personal sanitario y no sanitario, la respuesta es clara. Aquí tienen a los profesionales diciendo que han perdido festivos, que son menos y que con eso justifican el cierre de plantas y por tanto el empeoramiento de los servicios públicos sanitarios a la población. En nuestra provincia permanentemente estamos viendo también cómo se está afectando nuestros centros de salud a la atención primaria, al primer paso del sistema sanitario, no manteniendo nuestros centros de salud o no dotándolos del personal suficiente. Un ataque que además se ha visto agravado con el decreto último de actualización de tarifas, como llama el Partido Popular, pero que no es un decreto más que de privatización de la salud pública, que además ha incluido por primera vez precios para la atención primaria. Eso significa que a partir de ahora las empresas sanitarias van a tener la posibilidad de atendernos como médicos de cabecera y por tanto van a poder acceder a nuestros historiales médicos, van a poder determinar qué gasto sanitario farmacéutico va a realizar la Junta de Andalucía, van a poder concretar desde lo privado qué tipo de pruebas se tienen que hacer y por tanto lo que van a hacer es evidentemente mirar el negocio y no mirar la salud de las ciudadanas y de los ciudadanos. Por eso le anuncio a Moreno Bonilla que concentraciones masivas como esta hoy aquí en Río Tinto las va a tener permanentemente. Las tuvo el sábado y las tiene hoy lunes y esto va a ser constante. El Partido Socialista además vamos a estar en todas ellas y vamos a ser su voz en el Parlamento porque no vamos a consentir que siga este ataque a la sanidad pública andaluza, no vamos a consentir que sigan despidiendo a profesionales, que le sigan ofreciendo contratos temporales, que no le paguen lo que tienen por dignidad que cobrar, que los ciudadanos sufran el recorte de servicios. En todo ello van a tener a la gente enfrente y al lado de toda esa gente al Partido Socialista. Pues hoy hemos estado aquí en el Hospital de Río Tinto apoyando la concentración convocada por las trabajadoras y trabajadores del propio hospital ante el maltrato nuevamente del gobierno de Moreno Bonilla con el Hospital de Río Tinto en particular, pero bueno, con la sanidad en general. Hoy la protesta concretamente se daba a que se ha cerrado una planta del hospital, el 18% de las camas que tenía, el total de las camas del hospital se han cerrado, lo que conlleva una falta de capacidad de atender correctamente a los pacientes que sufren algún tipo de dolencia. Los trabajadores sanitarios están saturados, ven frustrada su capacidad de atender como se debe a las personas que están enfermas y que tienen que permanecer hospitalizadas aquí en el Hospital Comarcal de Río Tinto. Un hospital que recordemos costó mucho esfuerzo el que se abriera, que se fueron haciendo conquistas y que de hace ya varias décadas vienen sufriendo un retroceso antes con el gobierno de Susana Díaz y ahora con el gobierno de Moreno Bonilla donde tiene un plan claramente de privatización en general de la sanidad pública. Esta redacción ha intentado sin éxito ponerse en contacto con la dirección del Hospital Comarcal de Río Tinto para conocer su versión. No obstante, en un comunicado de prensa enviado a este medio se hace saber que desde la dirección, gerencia del área gestión sanitaria norte de Huelva, se quiere insistir en que es absolutamente falso que se haya cerrado una planta de hospitalización en el Hospital de Río Tinto. Como sucede cada año, dice la nota, con la llegada del invierno y las bajas temperaturas y el consiguiente aumento de ingresos por patologías respiratorias, se ponen en marcha planes de alta frecuentación en todos los centros que implican la activación de nuevos espacios asistenciales para dar respuesta a la mayor demanda de pacientes. Los recursos hospitalarios, continúa la nota, se adaptan continuamente a las necesidades asistenciales y a las patologías más prevalentes en cada momento. Con la finalización de este plan de alta frecuentación y la reducción de los ingresos en la de hospitalización COVID de medicina interna por motivos de organización del personal de esta zona, se ha destinado a otras unidades del centro donde resultan necesarios estos efectivos. Si bien hay que insistir en que todos los recursos establecidos en el plan de alta frecuentación se mantienen preparados para volverse a activar en caso necesario y se cuenta con la dotación de profesionales adecuada para responder a la demanda si se produjera un nuevo aumento de los ingresos. Por último, comentan en el comunicado que es también completamente falso que exista falta de personal puesto que se mantienen las contrataciones realizadas en el centro dentro del plan de alta frecuentación.